Para participar hay que ser mayor de edad, se puede hasta los 100 años y más, vincularse con un escrito, bien sea poema, cuento, crónica o un híbrido entre géneros literarios. El tema inspirador, la palabra clave inspiradora, es la libertad. Los invitamos a que se vinculen, a que participen. El máximo de palabras que puede tener su escrito es 2.000 palabras y el mínimo 500 palabras. Para más información les invito a que sigan en las redes sociales al colectivo literario del Magdalena Medio y aquí también les estamos dejando los datos de dónde deben ingresar sus propuestas y pues que contarles que estamos esperando junto con Andrea Cote y Jimmy Corena su participación. Somos los tres jurados que estamos vinculados a este maravilloso evento que está desarrollándose aquí en Barranca Bermeja, la región del Magdalena Medio y bueno, bienvenidos al concurso Macana contra el Sistema.